Música Bueno mi gente sean bienvenidos a un videito más de Palo Galán SB ¿Por qué tan triste? Porque ya viene el agua Y ya estoy ando hambre Y es hora de la merienda y no andamos para comprar Yo soy sincera, no andamos Lamentablemente Esa es la realidad Andamos aquí Comiendo chuletillas de aire Con ensalada De qué De agilamiento De agilamiento Mira la niña Entonces no mi gente Miren por acá andamos en San Rafael Oriente Miren es que andamos En busca de No puedo decir Pero andamos en busca de algo De querer ayudar A las personas Pero lamentablemente La gente no quiere Porque les ayudemos O sea No sé No le puedo explicar Pues la verdad Que nada más es una misión Pero lamentablemente No hay No encontramos nada Ahora encontramos algo Acá Vos encontraste Porque vos El borracho Un día ¿No? ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? Lo encontramos Aquí Pura Aguardiente Pecho rojo ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? No, hombre Parece que es la hija Se volaba ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? ¿Por qué es tan seria Dianita? ¿Por qué me dijiste? ¿Por qué andas tan triste? ¿Por qué ando hambre Igual que mi mamá Mi mamá no quiere Comprarme Algo de comida ¿Y yo? El problema No es que lo quieras El problema Es que Miren Don Dólar Se nos ha enojado Ay, ve Miren, pues Miren, ve Miren, basura Ando, ve No andamos Y aquí La gente nos pilla Pues Hasta aquí Estamos en el parque De San Rafael Oriente Yo aquí Ya me dio miedo Yo aquí Me dio miedo Yo aquí ya me dio miedo Vamos aquí Venga, vamos a ver Aquí Me quiero subir A los columpios Aunque no lo había visto Si, allá ve Allá se puede Acá va Por acá Les voy a enfocar El chiquito El niño tiernito Que andamos De Palo Galán Este niño no tuvo infancia Dice Así es que hoy Quiere sentir La adrenalina Dice En los Ay, con mi vida El niño Pero ya me quedé Trabal Ay, Dios santo Creen ustedes Esto no es para niños Es que este Se tomó una botella De chaparro Por ese que anda así Miren, pues Sigan viendo Sigan viendo Que Miguel Se queda trabado Te va a pasar La de aquel día Miren aquel hallado Miren este kiosco Gente, que chulada Hay parqueo Este kiosco Me quisiera ir a subir Para estar en En primera En primera Fila Pero Vamos Vamos los niños Aquí yo con los niños En el parque Que jueguen un ratito Porque como en la casa No les queda tiempo Miren Miren, está bien bonito Este parque acá Gente, bien fresco Miren un señor Árbol Que mira Miren Oiga 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 Porque yo tengo 22 años Y él tiene 15 años Si A mi menor de edad Vos vas a Santa Cuna Si Vos sos de Santa Cuna Mejor ni estés hablando O sea Que la gente no sabe Cuántos años Tiene Y cuántos tengo yo Tengo 15 años De no bañarte tal vez Y tomamos el control Del mando Pero bien Pero bien Pero 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 bien solo Es que ahorita La gente anda En su quehacer Escoge La señora Le da risa Y va brillando La cámara Es que nosotros Somos reporteros Del clima Oiga Que pocas palabras Miguel Es Moisés Urbina Soy Moisés Urbina Se pronostican Tormentas de fuertes Aleves En esta ocasión Podemos observar ¿Ves? Te voy Pero es lento oscuro Lento oscuro No es broma Y aquella La parroquia O es la iglesia Iglesia Lo mismo Lo mismo Parroquia Lo mismo Disculpenme gente Es que yo Estoy falto De cultura Es nuevo Es que yo solo soy experto En el clima Ya se pronostican Fuertes lluvias Como podemos observar Ya está Ya está Nubisquiando Aquí Ve miren Allá Ese palo está rico Ahí Le dejarán sombra Vámonos por allá Nuevo No sé Tienes que Enfocar A la gente Que vea Cómo está El palo De donde salen Las pitayas Sí Sí Mira Ahí lleva Una Ahí Espérenme Ahí Ahí está Por ahí Está La pitaya Y allá Al fondo Allá Abajo Se ve Otra De sazón Pero Ese volado Se come Y A qué Saberán Ese volado Muy ligoso No creo Que me pasaron No Pero es que Lo pelan Y lo Lavan Lo Lo Lavan Muy ligoso Y hay un montón Y acá Ya está Otro Ahí Está Otro Y acá Estaba Cargado De cositas No 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 ¿Qué es De De Coyoles Que Aquella vez Lo mordió A usted Y en decir Era veneno Pero No Era Eso ¿De qué? No Era Un palito Una Muchacha Le comentó Cómo Se llamaba ¿Y cómo Se llamaba? Coyoles ¿Vale? ¿Vale? Está bonita Toda esta Cosa Arriba Aquí Está bonita La cancha Está bonita Esta cancha Aquí se puede echar Un partido Cualquiera Lo bueno Esa arena Tarde Que se pone alegre Me imagino Pero miren 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 Lo que hay ahí Gente Miren Lo que hay ahí Para los que les gusta El elixir Es el elixir Preciado Es que ya Lo están echando No Hombre Y hasta con un Jocote No sé Que es de boca Lo tienen ahí Un pedazo de marañón Lo veo yo Desde acá Seguro jocote Jocote No jocote Yo digo que jocote Como un marañón O sea que aquí Gente Aquí la gente Puro pecho rojo Es que en todos lados Hay bolitos Así es como El que es más barato Vean pues mi gente Cuánto Es el más barato Mi gente Puede venir a visitar Este lugar Yo pensé Que les iba a ir Vaya pues mi gente Si quieren Un pecho rojo No pecho Y a ver cuánto vale Esa botellita Uy es barato Es barato Es barato Y vos ¿Cómo salen los bolos? Porque allá en el cantón Hay infinidad de bolos Diana Así es Pero Pero no es para que No porque yo no sé Exactamente cuánto vale Pero sé que es más barato Y supuestamente Dijen que con eso Le ponen más bolos rápido Que con el otro Más bolos Y trae 30 grados De alcohol Los que saben De alcohol Van a ver Que 30 grados Ay estoy viendo Que Que hay pecho Raba No pego yo Pero va a tener un rabo Raba No me deja volver Yo pensé que iba a decir Yo ahí estoy viendo Pecho rojo No Yo no tomo Yo sí tomo Me gusta la modelo La modelo La pilce Me gustan las modelos Mentira Es como un niño X Solo pura pilce No es una publicidad Saluditos al primo Carlos Que dice que no se pierde los videos Y siempre me está apoyando Y siempre Tío Carlos Muchísimas gracias Carlitos Mi tía María Ya nos reporta No sé si los ven Y el jefe Igual Igual Está pendiente Saluditos Para Cuñados TV Vayan a seguir Lo vayan a suscribirse Al canal de Cuñados TV Apóyenlo porfa Y miren lo que ven Yo sé que a veces Él este ¿Cómo se llama? Deja de subir videos Pero es por su trabajo ¿Verdad? Pero Invitarlos ¿Verdad? A que se vayan a suscribir A Cuñados TV Se suscriban a nuestro canal Y Que nos dejen ese like Y Que nos Comenten ahí Andamos en San Rafael Oriente Conociendo Primera vez en mi vida Que vengo Así que saluditos Si quieren ver más Al rato Primero Dios Bye bye Y lo que quieran Pecho rojo Saluditos